Vivía bajo la sombra de su padre y le ocultó un tatuaje a su familia por un sueño que por fin se hizo realidad. Esta es la historia detrás del mito del tatuaje de la Champions de Giovanni Simeone. Quédate para descubrirla, yo soy Esteban Cacho y esto es Aldea Deportiva. Giovanni Pablo Simeone Baldini, mejor conocido como Cholito, el mayor de los tres hijos del exitoso entrenador Diego Pablo Cholo Simeone. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de julio de 1995, pero su vida estaría llena de mudanzas ya que su padre al ser jugador profesional estuvo dando vueltas por Milán y por Madrid. Y sería así como empezaría su amor por el fútbol y seguiría los ejemplos de su padre. Cuando el Cholito cumpliría los 13 años la meta ya estaba fijada, lograr ser profesional. Pero había algo mucho más allá, que era lograr jugar algún día en el torneo más importante de Europa. La Champions League. El actual delantero de la Napoli alguna vez contó esta increíble anécdota. Tenía 13 años cuando me hice mi primer tatuaje. En realidad no te puedes tatuar antes de los 18, pero era un gran fanático de la Champions League. Entonces me hice el logo. Mi sueño es algún día anotar gol en esa competición y luego besar el escudo. Incluso también mencionó que sus padres no estuvieron nada contentos con esa decisión. Pero el pequeño Diego lo tenía claro. No le importaba el enojo de su padre. Él quería tener en su piel el sueño de su vida. Aún así, cumplir su deseo de jugar y convertir en la Champions tardaría muchos años y muy complicados. Pero todo llega, aunque a veces sea más tarde que temprano. Y el 7 de septiembre de 2022, su esfuerzo cobró todo el sentido del mundo. Tantos años de lucha y por fin alcanzó la élite. El Cholito marcó en su debut en el torneo. Ese ansiado gol que siempre soñó, por fin cayó. Y fue contra el Liverpool de Klopp. Por eso la emoción. Por eso las lágrimas. Por eso el beso al tatuaje que durante mucho tiempo le ayudó a recordar su sueño y lo animó a nunca, nunca renunciar. ¡Qué momento! ¡Qué épico! ¡Qué hermoso que es el fútbol! Recuerden, los sueños no son imposibles si luchas por ellos. Nos vemos y no se te olvide comentar que otra historia te gustaría conocer. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales. En la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva. Hasta la próxima. ¡Gracias!